Estamos con Morris, un comediante y creador de contenido aquí en Tegucigalpa. Yo tengo veintidós años, pero me miro como un niño por una enfermedad que tengo, la cual hace que mi cuerpo no desarrolle y me miro como un niño. Vamos a saber la gran historia de Morris, pero dice Morris que tiene mucha hambre, vamos a comer algo. Mucha hambre. ¿Este pan qué es? Este se le llamamos viejita. Para Erika, vaya, para esta es para Erika. Sí. ¿Cómo se desayuna aquí? Pan con café y después lo que comemos bastante es desayunito, huevito, frijoles. ¿Dos peces? Aquí comen bien en el capital. Morris va a enseñar. No. La técnica correcta de cómo se me lo come. Bueno, me dijo que es un profesional, Mori. Uf, qué suave. Tú ya tienes la edad de ir a la disco y todo. Claro, claro. Pero tuvo una polémica en alguna disco, ¿Verdad? Sí, sí. La policía pensó que era niño y me querían llevar. Entonces, a la hora de pedirme la identidad, estaba ahí normal y ellos asustados, la gente riéndose porque pues me querían llevar, pero como dice, le salió guaya. ¿Cómo se siente que ha hecho famoso en la colonia aquí gracias a Mori? Feliz que alguien nos representa. Muchas gracias, amigo. ¿Es lo que es? Chocolate. ¿Usted es de Argentina? No, señor. No, pero soy fan de la selección argentina. Vamos a entrar a la tienda de Gilda. Trae una gran navaja que pasa. Que tranquilo, tranquilo. Lo probamos para ver si está maduro y tocando acá. No, acá, tiene que ser de la. Acá. Que ahí está ya, está maduro. Aquí ya está. Tiene buenas técnicas. Buenas técnicas. Perfecto, puro mantequilla. Riquísimo. Sí, fue rico. Había visto los videos de Mori. No, no había visto. No había visto. ¿Cuántos años calculas que tiene Mori? Doce por ahí. ¿Dose? ¿Estás seguro? Mírame bien. ¿Tú cuántos años tienes? Once. Once. Yo tengo el doble, quedó veintidós. Veintidós años con el Mori, sí. Cuéntanos, ¿es el desayuno preferido de los capitalinos? Aquí le podemos poner por lo menos queso frijolera, y nos pondría un poquito de frijol. Qué rico. Agarramos tortillas. Agarran tortillas. Abacate y partimos el quesito. Y cuando va a pasar, no. Todavía no me iba bien. Sí. Solo ese. Eso, con los dientes, va a morir. El mangalo. Ah, Dios mío. Y otro. Y Antonia. ¿La patrona Erika? Sí. Y nos regaló esa comida, así que muchas gracias. Gracias. Ese niño que conocimos pensó que tenías doce años. Doce años. Obviamente te ha pasado esto toda su vida. Así es. Cuéntanos de su condición. Yo al principio cuando nací, los doctores me zafaron la mano, las manos, los pies, casi todo el cuerpo. Entonces, por esa razón, a mi mamá le dijeron que si no iban a ser con regreso mental, iban a ser con esta enfermedad. Al principio he sido muy duro porque he sufrido el bullying, pero deseo a Dios está para superer. ¿Cómo se llama la condición? Déficit de la mano de crecimiento. Es lo que tenía Messi también. También Messi. Ajá. Aquí dice eh Morris que miró algo. Y ahí pollos con tajadas. Cuidado, ahí va. Hay vidrio, hay cuidado. El famoso pollos y licuados. Ajá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Aquí estamos en el pollo de Isabela. La residencia de Centroamérica. Mucho gusto. Saludos a todos los amigos de TikTok. Solo por eso nos vamos a invitar a comer pollo hoy. Ajá. ¿Qué onda con el morri? Sí, hombre. Gusto. Yo prefiero ahí eh banana con oreo. Bueno, banana con oreo, vamos a ver. Cuénteme, eres de Puerto Cortés. ¿Y allá cómo es la comida en comparación a Tegu? La verdad, me gusta más la comida allá porque hay pescado, hay masas en la comida. Ajá. ¿Pero aquí dicen pollochuco en Tegu o hay otro nombre? Pollo contajada. Entonces, ahorita estamos esperando para el gran pollo frito, ¿no? Pollo Chucó, ahí estamos. Jajaja. Cuéntanos de su infancia en en Puerto Cortés. Bien, me salía de colegio porque me hacían bullying. No le ponía mucha atención porque yo sabía que uno se puede superar y yo me sentía muy raro porque todos mis compañeros de clase crecían, echaban barba, y yo nada, yo como un niño, entonces yo le decía, mamá, ¿qué pasa? No me decía mamá, cuando usted es más grande, pasa de ser real, le va a echar barba y todo, y pasaron los quince años, seis, diecisiete y nada. Y aquí estoy con veintidós años y parezco un niño de diez años. Había alguien que te protegía de los bullies. Siempre he tenido el apoyo de mi mamá, pues gracias a Dios que le estoy ayudando a ella. Y gracias a los videos que hago y el apoyo de la persona. Te manda mi mamá dinero para que ella pueda comprar alimentos. Wow. Y me siento muy orgullosa. ¿Cómo fue la sensación la primera vez que mandaste dinero a su mami? Súper alegre, hasta lloré, porque en mi vida todo el mundo me decía que yo jamás iba a ayudar a mi mamá. Mamá, la quiero mucho, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todos esos años. Hasta Puerto Cortés. Eso es una orden. Una orden de pollo con tajada. Ay, Dios. Dios mío. Esa es una pechuga para que se llene. Mira, la tortilla es bien amarilla, ¿Va? Sí. Tocla. Ajá. La tortilla, la pita mucho. Sí. Tajadita. Sí. Estilo. Estilo capitalino. Sí. No, pica. No. Vamos a comer el pollo frito. Chardín es buenísimo. Vamos a comer el ching. Qué crujiente. Pollo Isabela, mi gente. Acabamos de conocernos así en persona, pero me siento como que te hayas conocido por ya años ya. Ella ya comió su porción allá atrás. Esa es la segunda. Bueno, para que disfruten su licuado. Este es de banano con oreo, el que pidió al morrius. Mira, mi gente, esto tiene oreo, así que va a ser, uy, qué rico, un decimotón se lo llenó, ¿Va? A ver qué dice morrius. La verdad está súper rico. Guau. Cuidado. Cuidado morrius, se emocionó mucho morrius. Sí. Aquí aquí la. Gracias, gracias. La servieta. Fernando, cuéntanos cuánto vale la comida aquí. Por ejemplo, el plato que yo le acabo de servir le vale cien lempiras, que viene el pollo con tajadas, le trae dos tortillas, encurtidos, salsa, derecha, y el licuador le vale cuarenta lempiras, ya sea de un sabor, si lo desea adicional, más sabor, le costaría cinco lempiras adicional cada sabor. ¿Cómo haces? Porque tú comes mucho. Ajá. Y venimos del gimnasio. Saludos a los entrenadores allá. Morri también va. Eso. ¿Quién es Isabela? Esa es la pregunta. Bueno, este nombre viene por parte de mi esposa. Pita, gracias a Dios, pues, estamos esperando una bebé y a ella le vamos a poner pollo Isabela. Pero, ¿allá le va a poner Isabela o pollo Isabela? No, no, Isabela. No, Isabela, Isabela. Y, pues, los esperamos. Aquí vienen los motios, aquí vienen los pepitos. ¿Qué son pepitos? Pepe. Estamos con Morri esperando para nuestro almuerzo. Tenían los pepitos aquí de la colonia. ¿Cómo comenzó su vida de influencer? Pues, bueno, conocí Alejandro, él me adoptó, digamos, crece en mi año, lo que no, 504. Entonces, él, pues, me adoptó, digamos, y esa a él le estuve trabajando ahí, me pidió mucho. Estuve grabando el video, hay muchos pollo, y, pues, el primer mes le mantenía de mamá y se sintió muy bien, muy bien. En el primer mes ya estaba generando. Sí. Que existe en Puerto Cortés, pero llegaste a Tegucigalpa para buscar trabajo. Así es, esa es la razón, conseguí el trabajo ahí en Galeano. ¿Galeano qué es eso? Es una cafetería. Ah, sí, trabajó en una cafetería. Yo hacía café, en Moody. Ya después de eso, me dediqué a crear el contenido. ¿Cómo pasó esa transición? Después de ahí, cuando conocí a Alejandro y Alejandro. Ah, estaba trabajando en el café, conoció a Alejandro. Después, no había creado contenido en ese tiempo todavía. Pero, ¿veniste solo a Teco? Solo vine. ¿Y por qué te fuiste de Puerto Cortés? Es más difícil conseguir trabajo, sí, yo antes, iba a una fábrica a pedir trabajo y me negaron, me dijeron que por mi enfermedad me dijeron que no estaba capacitado. Enfrentaste discriminación. Ajá, sí, pues ya después me vine para Tegucigalpa, ya un año y medio. Puro capitalino ya. Capitalino. No lo pedí ahorita la costa. Ajá. ¿Quiénes son más bonitas, las Puerto Cortés o las capitalinas? Tato. Ay, ¿qué es lo que te gusta hacer en los pasos tiempos? Ver anime. ¿Qué anime? Los top tres, digamos. Chiquiqui no Kyojin, Gimilex no Yaiba. Sí, sabe, va. Hay muchos anime los que miro bastante. Y ya después de ver anime me gustan mucho los videojuegos. Y ya compré una PC. Igual pese a hacer stream en Twitch. Sí. Todo eso con ahorros. Un ahorro como de un año. Eh. Cuando comenzaste a crear contenido, ¿Con qué equipo o celular tenías? Tengo teléfonos que se llaman como Blue. Con eso grababa antes ya. Pusionase, wow. El pepito. Cuéntanos, amigos, sobre el pepito. Hay de varias, hay de recervo, pollo mixto, la carne va en trocitos, va preparada con una salsa especial que preparamos de la casa. Ahí le mezclamos quesillos y ahí le agregamos cebollas. Este es un plato mexicano. Bueno, vamos a probar. Los pepitos, ¿Qué? Pepitos Charlie. ¿Quién es Charlie? Ustedes. Vamos con nuestro primer almuerzo. ¿Primero? Pulvero. Dale. Nunca había probado pepito tampoco. Bueno, vamos a probar. A ver. Qué rico. Qué rico. Eh. La carne está súper rica, maldita. Está bien jugoso. Y tiene como tres salsas, creo. Salsa roja, mañonesa, y algo más. Me he fijado que aquí en en vez de poner la salsa dentro, se lo pone encima del pan. Necesita mucha servieta. ¿Qué me pareció los pepitos? Está excelente, Charlie. ¿Dónde aprendió a hacer el pepito, Charlie? Pues se lo aprendí acá. De repente llegamos a un punto en que nos quedamos sin trabajo, nos alcanzó la edad, ya no había oportunidad para trabajar. Y así poco a poco nos fuimos metiendo ahí y fuimos inventando nuestro menú. Estamos atendiendo de todos los días. ¿Y usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? Tenemos cinco hijos. ¿Cinco hijos? ¿Morri, cuántos hijos quiere tener? Tres. ¿Tres? Sí. Si te sale cinco, no hay problema. No hay problema. ¿Es soltero o casado? Soltero. ¿Alguna hija de...? Yo la menor. ¿Cuántos años tiene la menor? Tiene treinta años. Pero de treinta años no importa, ¿verdad? ¿Está bien, pa? Está bien. ¿La edad no importa? ¿Cuántos años tiene? Veintidós. ¿Veintidós años? Sí. Es que es verdad que era niño. ¿Cuántos años calculó? Catorce años. ¿Veintidós tiene? No. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene su identidad? Mira, don Charlie. Veintidós, como puede ver, tengo veintidós años. Lo único que usted me vea como niño, amigo, porque tengo una enfermedad. Ah. Sí, sí. ¿Qué le pareció el pepito? Terminé la mitad ya. Yo ahora no, porque estoy súper lleno. ¿Algunas palabras para sus cinco hijos? Los amos hasta donde ellos se encuentren, los amos con todo mi corazón. ¿Cómo usted va a ser suegro, verdad? Ah, bueno. Suegro de barrio. Aquí estamos con Erika, ella es de aquí, pero también tiene sangre asiática. Dices que tienes un sueño para esa colonia. Yo crecí acá y mi sueño siempre ha sido, pues, poder abrir mi propia clínica y al verlo usted, pues, abriendo escuelas aquí en Honduras me ha inspirado bastante. Bueno, aquí en residencial centro América, he visto algunos rótulos diciendo que rentan casa. Sí. Cuánto cuestan las casas y apartamentos más o menos aquí, Morrie? Más o menos siete mil. Siete mil? Está caro. Está caro. Nada que ver con el progreso. Sí, una casa súper grande ya encontré. Sí, lo más. Súper grande. Sí, súper grande. Ese, ese bus, por ejemplo, ¿para dónde va? Va para la calle principal. Para la calle principal, para abajo. Adiós. Están bien amigables. Sabor. 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 ¿Cómo así sobre nuevas? Ven. ¿Qué es lo que venden? Venden mojalitas, hamburguesas, nachos. Vamos a entrar aquí al restaurante sobre ruedas. Mira, qué bonito. Yo creo que así comenzó el restaurante. Sí. Y ahora tiene un local fijo aquí en Tegucigalpa. Está súper bien. Ahorita están un poco bajas las ventas, pero esperamos. ¿Estás bajas las ventas? Sí. ¿Todavía tienes panqueque? Ay, no, fíjese. Sandra, muchas gracias, sí. Nada más. Más verduras para alimentar saludable. ¿Qué es lo que vende usted? Baleada. Baleada con todo. Sí. Gusto. Sí, podemos probar una baleada aquí de la capital. Qué bonito, no sé, este. ¿Qué era esto antes? Para lata. Una lata era. Se lo convirtió a mano, una lata a un restaurante. ¿Cuántos likes y se toma un reo chile? Se diría que da diez mil likes para tomar eso. ¿Esta baleada cuánto vale? Diecinueve. Diecinueve y trae frijoles, huevo. De aquí hay queso. Patalece sin cultivo, huevo. Sí. No, no pica y todo. No pica. Cuando un capitalino te dice que no pica, hay que tener cuidado. Hay una gran diferencia en la baleada de Tegucigalpa y y San Pedro Sula. Aquí se estira más los frijoles. Allá poquito estira y ya. ¿Qué dice de la baleada de aquí, amigo? Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo se llama el restaurante aquí, amigo? La lata con sabota. Eje, ya. La lata. Ajá. La lata de la tepeza. Lo había botado y. Sí, lo compré. Prueba. Ya, muchas gracias. Mira, mi gente, como les dije, miren la diferencia entre la baleada de la capital. Mira, los frijoles hasta la orilla. En San Pedro Sula y definitivamente en progreso no vas a ver los frijoles estirados hasta la orilla. Enséñame la técnica correcta de cómo se come una baleada aquí en la capital. Para que no deshorree. Buena técnica. ¿Qué dices, morri? Está buena. OK, entonces, vamos a subir de nivel. Póngame usted la cantidad correcta aquí de Tegucigalpa. Ay, 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 está mezclando toda la semilla. Estamos en crisis. Y aquí se mira la semilla. Mira la semilla, mi gente. ¿Qué tipo de de chiles aquí? Al menos. Bueno, vamos a vamos a probarlo. A ver. Somos semilla de chiles. Está buenísimo. Me gusta, me gusta que los frijoles están a la orilla. Está buena la técnica. ¿A chile? No, 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 hombre. No, hombre. Algún saludo a a su esposa. Magda. No tan nervioso, mamá. No. Me puso nervioso por Magda. Mamá, nos acabó de llamar. Una amiga aquí. ¿Puedes enseñarme cómo se hacen las tortillas aquí en la colonia? Sí, bastante. Sí. Con fuerza. Tortilla japonesa. Falta. Qué chiquito, ¿no, hombre? Es que faltó masa, ¿Va? No, faltó fuerza. Ah, faltó fuerza. Ah, faltó fuerza. Está tranquilo, ¿Va? Ahí sí. Ahí está. ¿Qué dices? Ya se va a quemar. ¿Cuántas tortillas vende usted al día? A veces hacemos un taco de cincuenta libras. Pero aquí el vapor es súper caliente. No, veje, está un poco caliente aquí. Vaya, Mori, vamos a probar tortillas. Estilo pro reseño la tortilla. Dale, a ver qué dice. Está caliente. No sé qué va. Sí, está grueso. Llegó el examen final, mi gente. El uno al diez, ¿Cuándo era el chingo? El uno al diez. Muchas gracias. Diez puntos. Aquí estamos con un compañero que es de Nicaragua. ¿Qué es tu trabajo aquí a Honduras? Vine a trabajar aquí. No es por una hondureña, ¿Verdad? Son bonitas, ¿Verdad que sea? ¡Ay, gordón! Eso. ¿Algún saludo a alguien en Nicaragua? ¿De qué parte de Nicaragua es? Sí, hombre. ¿Y hace cuánto tiempo se acaba de Honduras? 12 años. 12 años, hombre, sí. Quedó catracho. Pero ha ido a Nicaragua. Saludos a todos los amigos de Nicaragua. Cuéntanos Mori, estabas diciéndonos de que cuando comenzaste con el contenido, tenías un celular viejo, barato. ¿Cómo fue el proceso de ir ahorrando para poder comprar? Ahora usas un iPhone once. En principio, bastante feo porque los videos todo. La calidad. La calidad borrosa. Ya después pude ahorrar. ¿Cuánto costó ese primer celular? Mil quinientos. Ya después ahorrar más, tuve más esfuerzo y me pude comprar un iPhone once. Ya sea hace iPhone, pues pude comprarme trece ahora. ¿Y cómo fue el proceso de editar sus videos? Siempre en el celular lo dedicaba. Sí. Y todavía lo quito en el celular. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de su primer video que subiste así de contenido? Al principio uno dice que dirán de mí la gente. Ya después uno dice, no, pero le gustó el video, entonces uno va creando más videos. ¿Como cuántos videos le costó para quitar los nervios? Como unos cinco. Unos cinco videos, ¿Ah? Sí. Pero mi primer video fue el Pobre Azul. ¿El primerito video? Sí. ¿En serio? Le fuimos a preguntar a la gente que la divina media te pago quince la empira. ¿Quince la empira? Entre yo nervioso porque era mi primer video. ¿Cuántos años crees que yo tengo? Once años. ¿Primera oportunidad señores fallida? Ocho. Ocho. Entonces ya después cambié contenido y hice comedia. ¿En serio? Espérame. No un sueño, morri, no un sueño. Ustedes aquí es la mejor calificación del colegio, soy chichilencia y café. Que grande, ganas de comer un pollo chupo, o una tajadita con chupo, con papa, que rico, vea como. Entonces después de ese año, mi vida sigo cambiándola, ¿Estaba bien? Más adelante confío en yo y tengo pues pensado poder hacerle una casa de mi papá. Gran sueño. Sí. De morri. Morri está identificado un lugar aquí, el Lotes Locos. Se ve chiquito por afuera, pero bien grande. Hola. Aquí estamos, el Best Hot Dog. ¿Está también en el Lotes Locos? Sí. Bueno, vamos con el súper loco entonces. Somos muy locos. Bien bonito. Bien bonito, ¿Verdad? Sí. Y bien bonita la chava, quería decirlo. No, no. Ay, morri, morri. Está echando ojo, va, cuidado, va. Soltero, en búsqueda de la media naranja. Lo único que no creo que está muy alta. No puede ser. Sí, ya no busca, ya vea. A ver qué pasa. Volviendo un poquito más de de su infancia, ¿De qué edad te diste cuenta que eras diferente? A los doce años. Porque ya miraba que mis hermanos pequeños me alcanzaban de estatura. Yo era el único pequeño, entonces yo metí ahí el raro. Entonces ya después entendí que era por mi enfermedad. Yo también crecí así, bien chaparro, y era el único japonés en muchos lugares, en Estados Unidos. Sí, aunque también hay un medicamento para mi enfermedad, pero me han dicho que es caro, la verdad, yo nunca he ido a un doctor que me revise. A esta edad ya no se puede. Yo creo que sí, porque como mi cuerpo no es enrollado. Pero si tuvieras el dinero. Claro. Me gustaría por lo menos ser un poquito más alto. Muchos niños sufren de de bullying. Y hay gente que hasta se ha quitado la vida por el bullying. Yo lo pensé. Pensó, cuéntame de ese momento, ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Yo estaba estudiando inglés. Algunos familiares me dieron que para qué, que yo nunca iba a ser alguien en la vida. Que más bien, por culpa mía, mi mamá tiene más responsabilidad. Yo en la noche estaba llorando. Yo en la cabeza cortaba todo así. ¿Cuánto años tenía? Tenía como unos quince. Y en la calle, había un trailer. Y yo lo iba a hacer pegar después, como que Dios me dijo que no lo hiciera, entonces no lo dice. Muchos jóvenes van a ver ese video que está en depresión, que está pensando en quitarse su vida, pero todos vamos a seguir el ejemplo de Morris. Así hay que seguir adelante. Sí. Bueno, mi gente, ya llegó el elote súper loco. Tiene queso, aquí. Mayonesa. Mayonesa, queso cheddar. Se me muestra cómo se lo come aquí en Tegucigalpa. Almuerzo número veinticinco. Está bueno, está bueno. Ajá, está bueno. Bien, bueno. Alguien acaba de decir el nombre de Mori. Hola, Mori. ¿Quieres un video? Sí. Christopher. ¿Cuánto había tu maquita? De tu maquita. Veinticinco. Ah, ya está, ya está, ya vi los videos. Ya, ya, demasiado. ¿Cuándo comenzaste a verlo en TikTok y todo eso? Cuando empezó, empezó a entrevistar a los tipos de diciéndole que tenía veintidós años. Ah, ¿Qué es lo primeros? Sí, sí. Fuerte, va a ser ante tu adiós. ¿Sí? ¿Cómo organizas tus semanas? De lunes a viernes, grabo. La mañana hasta las cinco, hasta la fecha, grabo, cada quien somos buenos páginas, así que grabamos todo en un solo día, ya después lo editamos el video, lo sumimos. Es un trabajo de equipo, entonces, ¿No? Trabajamos de equipo. Trabajamos con el Alejandro y todos ellos. Sí, con todos los venados. Sí. Comentamos los videos para que haya más alcance, pero gracias a ellos poco a poco vamos allá a mejorar. Excelente. ¿Cuál ha sido su video más pirata? Se llama ¿Cuál ha sido su sueño? ¿Maris? 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 ¿Rachate? Tiene como un millón. Y todos mis videos más virales donde la policía piensa que soy niño me queda barato. ¿Cuántas vistas? Treinta y cinco millones. Ya la gente le escriba ahí y se pregunta, ¿Es pero no es un niño y qué soy ahí? Pero no, la verdad, tengo veintidós años. ¿Aquí en Tego se dicen pulperías también o hay otro nombre? Tienda. Tienda. Pero en la costa esprucha. Aquí cambia porque allá le dicen Tego ahí o acá es la mosca. ¿Esta es Tego a la mosca o esto? Tego a la mosca o esto pues. Tego a la mosca. A ver, nos acabo de invitar a unos seguidores a la tienda. ¿Hace cuándo que es? Hacemos dos años. Sí, dos años. Dos años ya. ¿Qué es lo que más buscan los capitalinos? Un asesorio como portaflacas, las botaguas, colas. Sí. ¿Cuánto vale esta cola? Esta te cuesta tres mil quinientos. ¿Esto? ¿Cuándo vale? Esta te cuesta tres mil cuatrocientos. A ver, Morris, con las chicas. Ya, ya lo vamos a secuestrar ya. Hola. Morris apoya a su mamá completamente. ¿Cómo se siente de hondureña viendo a alguien que ha superado tanto? Para mí lo admiro bastante y siempre lo sigo en todas las redes. Gracias. Entonces, ¿Qué? ¿Morris? ¿Aquí en el restaurante o es para hacer tatuajes? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿De qué edad puede tatuar aquí en Honduras? No importa. Dieciocho. Y el restaurante también está abierto desde las doce todos los días hasta las nueve de la noche. ¿Vente pastelitos? Sí, pastelitos. ¿Quieres tomar los pastelitos? Bueno, pues, sí. Bueno, pues. ¿Tatuaje hoy no, pero los pastelitos sí? Qué bonito la pintura del baile, ¿No? Sí. ¿Tú tatuarías el nombre de alguna novia? No. ¿Tuna esposa? Tal vez. Tal vez. Al beba. Pero yo salgo bien conmigo. No es fácil, Morris, no es fácil. Sí. Alguna vez una chica te ha roto el corazón. Sí, hay tiempo. ¿Qué pasó? Como fue ella, no le gustaba que sea. Entonces me dije, no, que nunca vas a ser como yo quiero que sea. Entonces, me cortó. Te quería cambiar. Sí, yo soy como soy. Entonces, hay como cinco años ya. Pero sí lloré. Yo, yo llego a la casa de mi mamá, le dije, mamá, pues, mi novia me dejó llorando. Ah, ahora le llueve la mujer. Ah, qué rápido. Sí, 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 sí. Explícanos sobre las diferentes chiles que tenemos aquí. Este es un chile artesanal que prepara el papá de la dueña del lugar. ¿Te ha gustado morir ya? Prepara con zanahoria. ¿Zanahoria? Lo demás no se los puedo decir. Más para los secretos. Bueno, vamos. Vamos a probar el chile artesanal. ¿Qué chile? Bien. Bien picante de morir. Ay, pequeñitos. Qué lindos son. Ahí en San Pedro es diferente o más grande. Sí, es que son tamaños de morir y chingfuyama. Estamos en peligro. Mira la cantidad de chile amarilla que acabo de poner. Qué rico. Mira, ¿qué tipo de tatuaje prefieren los capitalinos últimamente? Los tatuajes minimalistas. Y nombres de novios y novias siempre lo hacen. Sí, también y luego es bueno porque es doble trabajo, ¿Verdad? Después lo vienen a topar. Ah, wow, la gana no vende, ¿Verdad? Pero en serio le ha tocado hacer eso. Oh. ¿Y ustedes por qué no tiene? Buenas preguntas. La pregunta. Los nombres de los cinco hijos que van a querer tener. No, como mi abuela falleció, que yo siendo como mi abuelita ahí. Sí. Esturando ahí, entonces yo a la parte de ella, practicaba con ella, la verdad, me apoyaba mucho. Me daba comida mi abuela, súper rica comida de la abuelita. Ella no estaba con nosotros el... Eh, no, eh, el año pasado diciembre de ella falleció. Yo te juro que la abuela, quien está viendo este video del cielo, va a sentirse muy orgullosa de Morris, que ya ha llegado lejos. Aquí es para los tatuajes. Sí, esta es la recepción, nada más. Y lo hace la misma artista. Ay, cuidado. No, me no. Qué peligroso. Ya que hemos comido un poco demasiado, queremos comer algo saludable. Morris nos acaba de guiar a una tienda de frutas. Ay, amigo. A este banano nosotros le decimos banano de cerro. Es diferente sabor del otro. Cultiva en el país nuestro. ¿Pero en Argentina o en? No, en Honduras. Honduras, sí, hombre. Vamos a probar, ¿Cómo se llama? Banano de cerro, le decimos. Banano de cerro. Sí. Mira adentro. Véngase. Por dentro se ve normal, pero el color es diferente. Vamos a ver qué dice Morris. Qué tal? Súper dulce. ¿Es más dulce? Vamos a ver si es verdad. Es bien dulce. ¿Algún japonés ha probado ese banano de monte? Es que los primeros, qué bien. Primer japonés que ha probado eso. No, está bien rico. ¿Hacen naranjas así? Con aquí. Ajá. Después. ¿Cómo aprendiste a hacer eso, Morris? Antes lo hacía. ¿Tú vendías naranjas? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Como cuántas naranjas por día vendías? Antes había había torneo de fútbol. ¿Y siempre ibas a la cancha a vender? Sí. Sí, caí lo más corte. Sí, llame la técnica porque a mí me voy. Ya la fregó. ¿Es del otro lado o qué? Sí, sí, este se mueve, se mueve. Ah, guau. Ah, guau. Ah, guau. Y yo puedo ir atrás. Chif. Guau, gracias, Morris. Ey, mis sombreros, que se me ha caído en la cabeza. Vamos a echar lo que echan aquí entonces. Se le quiere mucho. Mira la cantidad de condimento que tiene. Y esto lo que está poniendo es. Salco con especias. ¿Y qué más tiene abajo ahí? Tastadín. Venga, y la otra cosa que tenemos. Salsa. Vamos por ahora. Y chile también. Rieguen las dos, las dos tajadas para que se riegue todo de esa. Ah. Oh. Esa potencia esto. Oh, corre, listo. Buen. Brindis. Jeje. Ah. 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 Qué bombazo de sabores. Está dulce, picante. Salado. Y muy salado. Y ácido también. Uh. Hoy sí va. Se ve que se puede pelar así. Uh. Se lo pelas para, para afuera entonces. Sí. Para que sirva en verdad. Guau. Enséñame cómo es. Ay. Mmm. Y ahora. Ey. ¿Quién te enseñó esa técnica, Morri? A veces trabajaba en una frutería. Ha trabajado en ventas de naranja, en una frutería, un café. ¿Qué más? Tenía una frutería antes. Pulvería también. Sí. Era de leche a sal. Sandías de doña Margarita. Treinta lempiras para toda esa fruta. Morri, ¿qué dices? Una gran oferta. Súper paréntesis. Así que aquí doña Margarita. Véngase. ¿Cuál es la meta que tienes para sus redes sociales este año? Eh, en Facebook llegar a los doscientos mil seguidores. En YouTube, si me permite, por lo menos ya para el otro año, llegar a a los seis mil. La ambición que tiene este joven. Hace un año nadie lo conocía. Ahora, treinta y cinco millones de vistas en uno de sus videos. ¿Y aquí en el restaurante? Sí, aquí estábamos allá. Vamos a ver a. Y tú dices, para adelante, para adelante. El bar también, mira. Aquí estamos en Coco, bar y grill. Aquí Morri, en Honduras, ¿De qué edad puedo consumir alcohol? En los bares. De ocho parrillas, ¿Puedes consumir alcohol? Sí, nosotros hay que tener cuidado, porque con unas dos cervezas ya. Con una, con una, ¿no? Ya estamos allá dormido ya. Bueno, muchas gracias. Me acabo de. Bueno, me acabo de decir, Morri, que quiere hacer ejercicio, ya que hemos comido demasiado hoy. ¿Dónde nos va a llevar, Morri? Vamos a ir haciendo ahí, que se llama Steel Gym. No, ahorita estamos dentro de Steel Gym. ¿Cuánto vale la mensualidad aquí? Seiscientos mil cuesta individual. Sí, de pareja. Pagan seiscientos cada uno. Oiga, aquí si vienes de tres en adelante, pagan quinientos cincuenta. Vamos a ver, ¿Cuánto piensa Morri? Desde cinco punto cuatro libras. Seventa y cinco punto ¿Usted? Bueno. Eh, subí tres libras dentro de la mañana. Eh, mi gente, les he subido tres libras en cuatro horas. Aquí es el área de cardio. Que damos clases de notación. Por fuera no, 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 no sabía nada de eso. También hace pasaje. Pasaje. Sauna también tiene. Es súper grande. Aquí en Honduras es difícil encontrar la sauna, ¿sí? Guava. ¿Nunca había entrado aquí, Morri? Nunca, nunca, ¿sí? Guava. Esto es madera de verdad. Para la clase de baile, eso es excelente. Guava, las metas. Guava. Eh, aquí, hombre, aquí. Vamos a ver, Morri. Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que pasa vos? Guava, guava. Diez. Cuatro. Siete. Morri, más arriba. Ocho, dos más. Nueve. Una más. Vamos, vamos, ¿sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, ya, ya. ¿Cómo es esto? Cuánto? No, me. Yo, me quiero pasar Morri. Se, co, so, ocho, siete. Vamos, nueve. Ah, este es diferente también. ¿Qué es lo que pasa? Ese es otro. A ver, Erika, ahora. No pesa. Va, vele, pues. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Mira, mira. ¿Por qué? Para el ejercicio, no importa la edad, ni la estatura, ni de dónde es, siempre es tiempo para hacer ejercicio. Y sobre todo que tenga el deseo de que lo hacerlo, la verdad. Gracias, tipo. Bueno, bueno. Un gusto. Bueno, venimos de Steel Gym. Hasta ofreció un descuento a Morri en cambio de publicidad que puede hacer en TikTok. ¿Cómo le parece la idea de hacer ejercicio en el gimnasio, Morri? Bien, bien, para poder dar el cuerpo. ¿Para que sí? Está ahí, muy culoso, o sea. ¿Las mujeres se fijan más en la estatura y músculo de un chico o los sentimientos? Creo que los sentimientos más importantes. ¿Será verdad o el paja? Eh, mentira. Edgardo, ¿Las mujeres se fijan más en la estatura y músculo de un hombre o en los sentimientos del hombre? Yo creo que lo primordiales son los sentimientos, pues, porque lo que el corazón dicta. El físico después de hoy lo tenemos, mañana no. Guau, palabras sabias. Ahorita vamos a descansar un poco a tomar agua en la casa de Morrix. Llegamos a la calle con el Morrix. Ey. Llegamos. Estamos con el famoso influencer Alejandro. Él adoptó a Morrix. ¿Qué es lo que miró en el Alejandro? Bien reflejado, mucha humildad. Me vi como reflejado en él, ya que yo soy alguien que viene desde abajo. Y a pesar de tendencia que él ha sufrido, él ha sido muy luchador. Solo necesitamos a una persona que cree en nosotros. Sí. Para que hagamos grandes cosas. Morrix lo encontró eso. En Alejandro. Aquí es una bodega ahorita, pero aquí es su, va a ser su habitación. Sí, una semana o dos. Vamos a quitar todo esto. Y voy a poner mis gran gaming para hacer los sprints aquí. O tú tienes canal de gaming también. Sí, ya este mes que viene voy a empezar a hacer gaming. Tienes sus cosas que utiliza para grabar. Miren, como puede ver aquí el tripod. Hay muchas cosas que no está utilizado porque. Pero preparado para grabar. Preparado, pues hasta un día hacemos un vlog. Un pequeño sueño. Aquí de Honduras. Nace aquí. Sí. En esa habitación, este estudio. Sí. Ahorita se lo ve como una bodega. Pero mi gente, que en pocos meses, en pocos años, aquí va a salir alguien muy grande. Bueno, mi gente, ya hemos comido demasiado. Vamos a tomar un agua de coco para hidratar un poquito nuestro cuerpo. Mi gran amigo de hoy, Morrix, tiene un gran sueño. Construir una casa para su mamá. La persona que le cuidó y lo protegió cuando muchos burlaban de él. Él nos ha comprobado que no es la estatura ni la física que decide el éxito de alguien. Es el tamaño de la visión y la voluntad para salir adelante. Así que una gran lección de nuestro amigo Morrix. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.